Chuchazo, gracias. Te deseamos lo mejor. Vas, tú puedes. Culpable o inocente. Adelante. Mi amor, dicen por ahí que es muy fácil caer en tu red. Sabes para convencer que eres buen amante y mal amigo. Y mientras tengo antes de ir a conmigo. Y a pesar de todo, quiero mis ojos y oídos. Y hago mis ojos y grito. Quiero mi casa, ¿quién te ofende? Te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, quiero encontrar miradas. Que me llevan como espadas. Y claro, ¿quién no entiende? Que te prefiero a ti, culpable o inocente. Oh, oh, oh. Culpable o inocente. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias. Gracias a ti, Marisa, de Culiacán, Sinaloa. Lo mejor de lo mejor. Adelante, por favor. Nuestro siguiente nominado es Jesús.